Muy buenos días a todos y bienvenidos a la quinta sesión de Café con Hielo. De nuevo, gracias a todos por participar y por dedicarnos un hueco para estar hoy con nosotros. Hoy vamos a hablaros del modelo de gestión Lean Manufacturing que tenemos implantado aquí en ITV y con el que llevamos trabajando más de ocho años y que se implantó con el objetivo de tratar de optimizar y mejorar el sistema de producción. Esta nueva metodología lo que hace es que son las propias personas de la organización a las que se les permite detectar posibles mejoras. En ITV concretamente nos ha permitido, por un lado, aumentar la eficiencia detectando tanto el origen de los problemas como sus funciones, ahorrar costes excluyendo todas aquellas actividades que no aportaban ningún valor añadido al producto. También hemos podido fomentar la mejora continua, lo que nos ha permitido garantizar y mejorar la calidad del producto y servicio. Y también nos ha permitido flexibilizar la producción y evitar la sobreproducción. Pero bueno, para explicarnos esto mejor, hoy contamos con Vicente Mascarey, director de producción de ITV Icemakers, que no voy a explicar más en detalle en qué consiste esto de Lean Manufacturing y, sobre todo, cómo ha sido su implantación en ITV. Buenos días, Vicente. Hola, buenos días, María. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Bueno, muy contento, la verdad, de estar aquí, ¿no? Porque las personas que generalmente siempre estamos detrás, ¿no? No estamos en la palestra, cara a los clientes y cara afuera, pues para nosotros es una oportunidad, en concreto para mí, pues estar aquí y poder hablar de lo que nos apasiona, que es de fabricar máquinas de hielo. Además, tú has estado desde el minuto cero en la implantación de Lean Manufacturing en ITV, o sea, que mejor que tú. Es de las mejores personas que nos puede explicar esto. Bueno, la verdad es que es una de las cosas que más orgullosas me siento de las que he hecho en esta fábrica. Yo llevo aquí 31 años trabajando y esforzándome siempre allá donde han requerido que yo trabaje. Y para mí una de las satisfacciones más grandes que he tenido en mi experiencia laboral en ITV es haber ayudado o impulsado el implantar esta metodología en esta fábrica, que además ha sido fenomenal, ha sido un gran éxito. Y al final, el hecho de que cuando un cliente ve nuestras máquinas y ve, bueno, lo buenas, lo buen producto que hacemos, pues es en parte debido también a nosotros que hemos tratado de impulsar, de desarrollar y mejorar constantemente nuestro proceso. Bueno, pues cuéntanos para empezar, ¿por qué se decidió implantar esta metodología en ITV? Bueno, pues haciendo un poco de resumen, como tú bien has dicho, pues hace unos ocho años que está implantada, pues digamos, de una manera más arreglada, pero empezamos quizá un poco antes, pero fue más o menos hacia 2012-2013, pues cuando, bueno, la dirección general de la empresa, pues, lanzó un gran progreso y ya vio que cara al futuro se presentaban escenarios muy ambiciosos y muy necesarios para el crecimiento de esta compañía, nuevos mercados, queríamos abordar los temas de tener una calidad más sólida en nuestro producto, los temas de el know-how, el conocimiento, quién lo tenía, poder gestionar la empresa, poder gestionar los procesos, todo este tipo de cosas planteaba un escenario ambicioso, pero que necesitábamos controlar. Y todo eso se tenía que hacer sobre algo, ya había que lanzar una plataforma sobre la que poder crecer en todas esas cosas. Y la dirección general decidió que el Lean Manufacturing, primero iniciado en la fase de fabricación, pues era un terreno propicio para crecer en todas esas virtudes. Y la verdad es que lo hicimos así, gracias al impulso de la dirección general, cosa que no suele ser muy común, porque lo normal es que sean los mandos intermedios o la gente que trabaja en procesos, los que tiren de la dirección solicitando ese tipo de metodologías. Y en este caso esta compañía, pues lo hizo al revés, realmente fue desde arriba donde se impulsó y nos lanzó ese reto. A mí personalmente, pues, se me encargó que este tipo de metodologías, pues, las hiciéramos posibles. Entonces, y así empezó, así empezó. Y bueno, y hasta hoy la cosa nos ha ido muy bien, hemos ido mejorando. Y bueno, así fue como se inició, ¿vale? Y los motivos por los que lo hicimos. Muy bien. Y bueno, cuéntanos cómo se implantó en ITV, cuáles han sido los pasos que se han ido siguiendo. Bueno, pues una vez ya se tomó la decisión de implantarlo, pues, lo primero que hicimos fue formarnos. Se formó todo el equipo, incluso por la dirección general. Nos formamos todo el equipo que dirigía los procesos en la fábrica y en la compañía. Y nos formamos en esta metodología, saber esto de qué va. Bueno, tú muy bien has asumido al principio que esto va mucho de personas, ¿vale? Que la gente, pues, muchas veces tiene la cabeza llena de acrónimos, siglas, frases en inglés, pero realmente no sabe realmente esto de qué va. Y es una cosa muy sencilla. Y va un poco de utilizar el potencial de las personas para mejorar sus propios procesos. Y bueno, nadie más experto en atornilladores que una persona que se pasa la vida atornillando. Y en la fábrica hay muchísimos procesos que hace la gente y no sacamos partido de ese valor. Y había que implantar eso en la fábrica y nuestra fábrica tiene muchos procesos, es bastante grande, tiene cierta complejidad y no podíamos abordar esto de una forma. Aunque nos hubiéramos formado, no éramos expertos en lanzar este tipo de proyectos. Y para eso, pues, bueno, pedimos ayuda externa, contratamos a una empresa que nos ayudara a implantar esto bien. Entonces lo hicimos en un proyecto piloto. O sea, cogimos una parte, bueno, creo que lo estáis viendo en la diapositiva. Este sería un poco un esquema muy simple de cómo son los procesos de nuestra fábrica, pero como podéis ver, en la parte derecha están las cadenas de montaje y la línea de prueba y embalaje, que digamos que es el final de todos los procesos. Y decidimos hacer ahí una prueba piloto. La prueba piloto la hicimos ahí porque todas las demás secciones eran proveedoras de esta. O sea, la cadena de montaje y la línea de prueba son los clientes de todos los procesos anteriores. Con lo cual ahí, analizando las cosas ahí, íbamos a detectar los problemas que tuviéramos aguas arriba. Así que lanzamos ahí y lo que hicimos fue organizar esas secciones con los operarios. Uno hacía de coordinador y el resto de las personas que trabajaban en el GAP formaban una unidad, que nosotros llamábamos GAP. Y ahí lanzamos toda la metodología. Un poco para describir qué es eso realmente de la metodología y en qué consistía así a grandes rasgos, pues te podría decir que, bueno, realmente cuando un cliente ve nuestro producto final, él realmente lo que valora son tres cosas esencialmente, que es la calidad del producto, el plazo, bueno, aquí, bueno, quizá me he pasado un poco, pero bueno, en esta diapositiva, después del proyecto piloto, como veis ahí a la izquierda, que era el GAP de las cadenas y el embalaje, pues luego lo fuimos extrapolando al resto de las secciones y toda la compañía está gestionada y organizada bajo la metodología Lean. Y ahí tenéis pues todos los GAPs que hemos creado. Un poco para que lo que estaba comentando, un poco que la gente no sabe exactamente de qué va esto, un poco es de que las cosas que se valoran en un equipo, en una máquina o en cualquier otro proceso que se haga, al final todo se reduce a tres cosas, que son calidad, costa y plazo. Al final un cliente lo que aprecia de una máquina son esas tres cosas. En distintas proporciones hay clientes que valoran más la calidad que el precio que le cuesta la máquina o el plazo de entrega que le sirves, hay otros clientes que valorarán mucho que tengas un buen plazo y a lo mejor no les importa tanto que la calidad sea mejor o peor. Hay otro que valora más el precio a pesar de la calidad o del plazo, pero al final siempre es una conjunción de esas tres cosas. Está claro que nos interesa mejorar en esas tres cosas a las compañías, porque eso es lo que valoran nuestros clientes. Y Lean lo único que hace es llevar esos tres conceptos a todos los procesos de fabricación. Da igual que estés soldando un tubo, que estés cortando un tubo de plástico, que estés doblando una chapa o fabricando una cuba de polvirtano. En todos los procesos tenemos que poner indicadores que nos midan ese tres tipos de cosas, calidad, costa y plazo. Y esos indicadores de esas tres tipologías son los que cada equipo tiene en sus datos. Y lo que hacen es todos los días valorar si esos indicadores que hicieron el día anterior alcanzan sus objetivos o no los alcanzan. Con la única finalidad de que si no los alcanzan, pues afloren los problemas. Y como decía alguien que me formó a mí en esto, nos encantan los problemas. Porque cuantos más problemas surjan, tienes más oportunidad de mejora. Es decir, a base de solucionar problemas, tu calidad mejora, tus costes mejoran y tus plazos mejoran. Y al final, el cliente recibe una máquina de mejor coste, mejor calidad y de mejor plazo. Y además tu compañía consigue ganar dinero, que de eso se trata al fin y al cabo. Entonces, esto es en líneas básicas en lo que consiste hacer esto. Y así desarrollamos toda esta metodología. Sí, Vicente, porque explicado por ti parece muy fácil, pero seguro que os encontrasteis dificultades por el camino. ¿Cuáles podrían ser, digamos, las mayores dificultades? Esto es lo que sucede habitualmente. A mí cuando me lo contaron también me pareció muy fácil, pero luego ya vi que era bastante más complicado, ¿no? Y fíjate, pero fíjate, la causa por la que no es fácil también es una causa muy fácil. Y es un tema de cultura. Es un tema de que toda la organización se tiene que creer esto. Es la cultura, es que tener interiorizado todo ese principio de mejorar y aportar. Yo soy un operario que trabajo haciendo cualquier trabajo y tengo que tener interiorizado de que si no consigo llegar a mis objetivos, tengo que ver el porqué. Y tengo que tratar de aportar mis conocimientos para mejorar un poco mi proceso. Yo siempre pongo el ejemplo de la estantería, ¿no? Si yo tengo 30 segundos para hacer una acción y resulta que 5 de ellos los empleo yendo a la estantería y volviendo a recoger mi tornillo, pues probablemente si le digo oye, si me ponen la estantería un poco más cerca, pues probablemente tardé 5 segundos menos. Y muchas veces las mejoras no están en cosas espectaculares, ¿no? Que se mejoran, aunque sí que hay casos, al principio sobre todo que te encuentras que tienes oportunidades de mejora muy grandes. Generalmente, esto va de conseguir cientos y cientos de pequeñas mejoras. Y los únicos capaces de sacar esas mejoras y hacerlas visibles son los propios operarios. Y las propias personas que trabajan en los procesos, porque ya no hablamos de qué se tenga que hacer en la fábrica, sino en un proceso de oficina, técnica o de administración. Hay miles de desperdicios que, como tú me bien has dicho al principio, esto va de la guerra contra el desperdicio, hay mucha gente que es capaz de detectar ese tipo de cosas porque es su trabajo habitual. Y esto, la metodología esta, lo único que hace es que le da una plataforma, una herramienta para que las personas puedan todos los días detectar esos problemas y aportar. Muy bien. Y bueno, ya para finalizar la última pregunta, sería que cuáles han sido los resultados de todo este proceso y de la implantación del INE en ITV. Bueno, esto es lo realmente interesante, porque todo esto es muy bonito y no sería más que filosofía si realmente al final esto no se pudiera medir la mejora, que al final es muy importante la mejora continua, que todo lo tenemos que medir y la mejora también se mide. Y bueno, pues yo aquí hemos puesto una diapositiva sobre una mejora de un taller HOSIN. Es decir, en un proceso de montaje de máquinas en cadenas, pues como veis aquí en la gráfica de arriba a la derecha, pues se consigue una mejora en el tiempo de ensamblaje de las máquinas de un 20%, que es una barbaridad. Realmente ese fue el primer HOSIN que hicimos sobre este grupo de máquinas y se adelantó un 20%. Solo el hecho de que los propios operarios graben su propio proceso ellos mismos, luego se vean ellos mismos haciendo su trabajo, ellos mismos se dan cuenta de los desperdicios que hay. Y ellos mismos son los primeros en que te los muestran y dicen, caramba, esto lo podíamos mejor, esto no hace falta, o esto si se lo paso al del puesto al lado y lo del puesto al lado lo paso aquí, pues esto sale más rápido. Al final simplemente los propios operarios que son expertos, expertos en todo lo que están haciendo, ellos mismos viendo los procesos son capaces de mejorarlos. Ya veis, aquí hay casos del 20%. Como os digo, estos datos son muy llamativos y suceden sobre todo al principio. Luego no son tan grandes, pero lo importante es que sean constantes y que frecuentes. Esto va de todos los días. La metodología esta no se hace una vez al mes ni una vez a la semana, se hace todos los días. Todos los días los operarios comproban sus indicadores, ven si alcanzan los objetivos y si no los alcanzan tienen que decirnos por qué o qué es lo que ellos creen que funciona mal. Y nosotros, nuestra obligación es administrar los recursos de la compañía y facilitarles a ellos la tarea para solucionarlos. De hecho, cuando colocamos el organigrama de la empresa en los paneles de la fábrica, los colocamos al revés. El que está arriba del todo no es el jefe, sino es el operario y el que está abajo del todo es el jefe. Los demás estamos al servicio de ellos para conseguir mejorar esto. Y cuando la gente realmente ve este tipo de políticas y ve que es constante, pues realmente acaba creyéndose esto y acaba participando. Y es muy motivador para ellos en general ver que ellos aportan y que ellos ayudan a mejorar. O sea, no tiene un ingeniero decirles cómo tiene que hacer las cosas, sino que ellos son capaces de mejorarlas. En muchas cosas que los ingenieros no vemos. Perfecto, pues muchísimas gracias Vicente. Ahora abrimos preguntas por si alguien de los participantes quiere lanzarte alguna pregunta o tienen alguna duda. Muy bien. Bueno, antes de nada, hemos mostrado aquí una gráfica de mejora de este tipo de cosas, de operaciones de trabajo. Pero yo creo que una de las cosas en las que más hemos mejorado es en las entregas al cliente, que es decir, en el servicio al cliente. Uno de nuestros indicadores, porque Comercial nos transmitió la necesidad en el mercado de ser cumplidores con estos plazos, nosotros a principio no era uno de nuestros objetivos principales. Solo veíamos la mejora en la productividad, porque nos tira mucho ese tema. Pero sí que pusimos una serie de indicadores en todos los gaps para mejorar el cumplimiento de los plazos de entrega. Y yo, para mí, es una de las mayores satisfacciones decir que tenemos cumplimientos de plazos de entrega por encima del 96%. Es decir, que nos preocupa mucho el servicio al cliente y es, aunque sea un indicador que parece que sea de comercial, realmente es hasta el último empleado de la fábrica tiene presente ese indicador. Bueno, tenemos aquí dos preguntas. Te lanzo la primera. Hola, Vicente. Bueno, al final, ¿ha influido en mejorar el producto y el servicio al cliente? Obviamente. Lo del servicio al cliente, acabo de decirlo. Se ha mejorado mucho el servicio al cliente, no solo en máquinas, sino en repuestos. Y luego, por supuesto, la calidad de las máquinas ha mejorado, no solo en cuanto a la calidad, sino en cuanto a los procesos de montaje. Es decir, a la eficiencia con lo que hacemos las cosas. Por ejemplo, uno de los indicadores que tenemos en plantas es el de máquinas hockey a la primera. Es decir, para nosotros es fundamental que cuando construyamos una máquina a la primera no salga perfecta y no haya que hacerle retrabajo. Y, bueno, indudablemente, el estar trabajando constantemente con ese tipo de indicadores nos hace mejor a nosotros, a nuestros proveedores y a todos. Muy bien. A ver, luego nos pregunta Cristina. ¿Son conscientes en la fábrica de todos los logros que hemos conseguido gracias a ellos? ¿Cómo se podría transmitir esto desde el mercado del equipo? ¿No te ha pasado que acabas aplicando los procesos Lean a situaciones en tu vida? Yo acabo haciendo varias S en casa, menos desperdicios. Sí, sí, sí. No sé si es bueno o es malo, pero yo acabo teniendo Kanbans en casa también para la leche y para la multitud de cosas que sé al final. Bueno, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué acabamos todos haciendo cosas relacionadas con el Lean en nuestra vida? Porque realmente son cosas de sentido común y al final nos hacen, bueno, nos hacen optimizar nuestro tiempo en nuestra vida también y nuestros viajes al supermercado o cualquier cosa. Pero sí, es así. La gente, sí, bueno, realmente la gente es consciente de muchas mejoras, sobre todo porque muchas veces la propia dirección de la compañía, pues cuando tiene éxito, es muy agradecer a la dirección. Nosotros en la medida que somos, cuando hacemos un taller y obtenemos una mejora, pues de alguna manera lo celebramos en interno también dentro de las secciones de la compañía, pues decimos, oye, o sea, la cara de satisfacción que tiene la gente cuando consigue reducir un estándar o cuando consigue alcanzar un objetivo o cuando ya lo alcanzamos tantas veces que decimos, oye, hay que poner un objetivo más ambicioso, o sea, la gente es feliz viendo que consigue mejorar. Solo el hecho de mejorar algo a todos nos hace felices, porque si vosotros lo pensáis, en cualquier cosa que hagáis en vuestra vida, si consigues mejorarla, no necesitas que nadie te dé una palmadita. Tú mismo sientes una satisfacción por haberlo mejorado. Pero además, si te lo dicen, pues es mejor. Y bueno, yo sé que todo en las celebraciones que hacemos, en los eventos que hacemos en la compañía, pues se trata de transmitir también y Cristina lo hace y la dirección general lo hace muchas veces, de las mejoras y lo buenos que somos a veces. Perfecto, pues si nadie más tiene ninguna pregunta, en principio, nada, lo dejamos aquí. Muchísimas gracias, Vicente, por contarnos tu experiencia y contarnos todo en detalle. Muchísimas gracias a vosotros por darnos la oportunidad de visualizarnos. Muchas gracias. Y de nuevo, gracias a todos los que habéis asistido ya al Café con hielos. Esperamos en el próximo mes, en el siguiente, os informaremos de cuál será el tema y nada, muchísimas gracias. 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 Gracias.